Y Bogotá tiene mucho que contar, más de 400 mil cuidadoras se han beneficiado de las manzanas del cuidado. Daisy, usted visitó una manzana el día de hoy, ¿cómo le fue? Lina, pues precisamente nosotros visitamos la manzana del cuidado en la localidad de Suba. Allí las cuidadoras estaban en plena clase de aquafitness. ¿En qué consiste eso? Aquí les contamos. Bogotá tiene mucho que contar. Más de 400 mil mujeres y sus familias han recibido y disfrutado los servicios gratuitos del sistema de manzanas del cuidado de la alcaldía de Bogotá. Acá hemos sentido como un descanso. Yo he sentido un descanso, ¿por qué? Porque tengo la oportunidad de cuidarme a mí. Lo que dice cuidar es cuidarnos nosotras mismas para poder cuidar a los demás. En estos espacios impulsa a las mujeres cuidadoras a que estudien, emprendan, se conecten con oportunidades laborales, entre otros. En toda la actividad física, en gimnasio, he estado en gimnasio, he estado ahorita en herramientas de cuidado, que ya es capacitación intelectual, ya es con el cena. Ellas son mujeres cuidadoras disfrutando del aquafitness, una actividad desde aquí, de la manzana del cuidado y sobre todo es gratuita. Es gratis, imagínate, tú puedes disfrutar de un gimnasio gratis, puedes disfrutar de esto tan maravilloso que es la piscina gratis, entonces es algo grandioso. Las cuidadoras disfrutan mientras profesionales cuidan a quienes las mujeres tienen a su cargo como niñas, niños, personas mayores o con discapacidad. Porque esto ha sido maravilloso. En sí, las que los vivimos como yo y mis compañeras sabemos que esto ha sido grandioso, un crecimiento personal y un amor propio para nosotros y nuestros enfermos, las personas que cuidamos. Allí también se puede acceder al servicio de lavandería gratuito. Bogotá ya tiene 20 manzanas del cuidado y dos buses. Esta administración dejará en total 25 manzanas del cuidado.